Dios bendiga, Dios bendiga en esta mañana a cada siervo y sierva del Señor que están ahí, gloria a Dios, conectados. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Espíritu de Dios le ha puesto en mi espíritu para compartirla con ustedes. Pero antes de entrar en la palabra, me gustaría que entrase al link que le dejé en la descripción de nuestro canal de YouTube y se suscribiera, gloria a Dios, no le va a tomar menos de un minuto. Entra al link de YouTube y suscríbete. Todas aquellas personas que respaldan este ministerio, le voy a invitar a que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que forme parte de este ministerio. Bueno, quiero compartir una palabra que el Espíritu del Señor la puso en mi corazón para compartirla con este pueblo y esa palabra se encuentra en el Libro de los Salmos, capítulo 1. Dios bendiga a los que se están conectando. Libro de los Salmos, capítulo 1. Dice así a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Pero quiero tocar, quiero tocar el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley de Jehová? La ley de Jehová es su poderosa palabra. El Señor me dijo, dile a mi pueblo que es tiempo de meditar en mi palabra, y no tan solo meditar en mi palabra, sino ponerla en práctica. El Espíritu de Dios me dijo, yo quiero que mi pueblo viva la palabra, la ponga en práctica. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, que si tú quieres que tu vida espiritual sea prosperada, si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres ser bendecido por Dios, si tú quieres ser prosperado por Dios, tienes que vivir la palabra. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, nuestra vida espiritual es bendecida por Dios. Yo no vine a hablarte mucho, simplemente quiero dejarte con estas cortas y breves palabras. El Señor me habló y me dijo, dile a mi pueblo que es tiempo de que pongan en práctica mi palabra. Es tiempo que comiencen a vivir mi palabra. No es tiempo solamente que la conozcan de Génesis hasta Apocalipsis, porque muchos la conocen, pero no la viven. Es Aleja Malajai. Muchos la conocen, pero no la ponen en práctica, no se la aplican en su diario vivir. Y el Señor me dijo, muchos quieren bendición, pero no quieren aplicarse mi palabra, no quieren vivir mi palabra. Muchos quieren crecer espiritualmente, muchos quieren ministerio, muchos quieren que yo los use, me decía el Señor, pero no quieren vivir mi palabra. Dile a mi pueblo que es tiempo de vivir, vivir conforme a la palabra del Señor. El salmista dijo en su ley yo me deleito. ¿En qué tú te deleitas? Hay muchos creyentes que se deleitan en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo y no en la palabra del Señor. Se supone que nosotros meditemos en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Y para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. A lo mejor tú dices Héctor, predicador y para qué yo tengo que meditar en la palabra, para que la palabra entre y penetre en lo profundo de tu ser. Y ya no comiences a vivir conforme a tu propia voluntad, a tus propias creencias, sino que comiences a vivir, me frasa, conforme a la palabra, a las leyes de Jehová. Comiences a practicar. Yo te aseguro que cuando tú comiences a vivir conforme a la palabra del Señor, viene bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Yo te aseguro que cuando tú comiences a vivir conforme a la palabra del Señor, tu vida espiritual va a ir en crecimiento. Tu vida espiritual va a ser prosperada. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere bendecir a muchas personas y los quiere prosperar espiritualmente, pero tienen que meditar en la palabra y ponerla por práctica. El salmista dice mi deleite es meditar en la palabra, meditar en las leyes de Jehová, porque si yo medito en la palabra, si mi corazón y mis pensamientos están sumergidos en la palabra del Señor, voy a ser prosperado, voy a ser como árbol plantado, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Así te dice el Espíritu de Dios. Si meditas en mi palabra, si comienzas a vivir conforme a mis leyes y a mi palabra, dice Jehová, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, semenanda, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. El Señor te dice, si comienzas a vivir conforme a mi palabra, todo lo que tú hagas será prosperado, todo lo que tus manos toquen será prosperado, todo lo que tú emprendas será prosperado y habrá mucho fruto, fruto abundante, pero tienes que comenzar a meditar en mi palabra, tienes que comenzar a practicar mi palabra, tienes que comenzar, dice el Señor, a respetar mis leyes para que entonces mi bendición te alcance. Yo te quiero bendecir, dice Jehová. Yo quiero prosperarte espiritualmente, materialmente, económicamente, pero tienes que vivir conforme a las leyes que yo establecí en mi palabra. Hay muchas personas que no quieren aplicarse la palabra de Dios. Por eso, aunque van a la iglesia y llevan muchos años en la iglesia, su vida espiritual no crece, están en un estancamiento espiritual. No hay un crecimiento, no alcanzan nuevas dimensiones, no alcanzan nuevos niveles en el espíritu. ¿Por qué? Porque conocen la Biblia, tienen un cierto conocimiento de la Biblia, pero no se la aplican, no la viven. Y el Señor te dice, no es solamente conocer la Biblia, sino también aplicártela, vivirla, dice Jehová. No es solamente conocerla y citarla, porque muchos citan y saben muchos textos y muchos salmos de memoria y los citan de memoria. Pero aunque citan los textos y los salmos, no se aplican. Y el Señor me dijo, muchos citan mi palabra, mas no la viven. Y el Señor dice, no es solamente citarla, sino vivirla, aplicártela a tu diario vivir. El Señor te dice, aplica mi palabra a tu diario vivir para que seas prosperado y bendecido por mí, dice Jehová. Y yo creo que este es el tiempo, el tiempo donde Dios quiere que nuestra vida espiritual sea prosperada. Dios no quiere que tú te quedes estancado en una misma dimensión espiritual. Dios no quiere que tú te quedes en el mismo nivel. Dios quiere que tú crezcas, que tú vayas de nivel en nivel, de dimensión en dimensión, de gloria en gloria, como dice el salmista. El salmista dice que iremos de gloria en gloria y de poder en poder, siempre y cuando, escucha bien, vivamos la palabra, meditemos en ella, meditemos. El salmista dijo, mi deleite es meditar en la palabra, en las leyes de Jehová, porque voy a ser prosperado, porque Dios me va a plantar junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son las corrientes de agua? La unción y la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú pones en práctica la palabra de Dios en tu vida y comienzas a vivir conforme a ella, sobre ti, sobre ti, comienza a ser derramada la unción del santo, el poder, la autoridad. El Espíritu de Dios comienza a fluir en ti como corrientes, como ríos de poder de agua viva. Así que comparte este video. Voy a ser breve, porque salgo ahora mismo. Voy para la plaza de Morovi a ministrar, a predicar. Gloria al Señor. Y voy de salida. Fue que el Espíritu de Dios me inquietó a compartir esta palabra con alguien, porque el Señor me habló y me dijo, es tiempo, es tiempo de vivir la palabra. Mis siervos, muchos tienen un conocimiento, pero es simplemente eso, conocimiento. No viven lo que conocen, por eso no son prósperos en el Espíritu. Dile a mi pueblo que yo quiero prosperarlos espiritualmente, pero tienen que comenzar a vivir conforme a mi palabra para que entonces yo los pueda prosperar y bendecir. En el Espíritu tienen que comenzar a vivir la palabra, me dijo el Señor. Tienen que comenzar a meditar en ella, me dijo el Señor. No solamente leerla, sino meditar. Cuando tú meditas en la palabra, esa palabra comienza a profundizar en tu espíritu y se comienza a enterrar, a sembrar en lo profundo de tu corazón y de ahí nadie la podrá arrancar. Tienes que comenzar a meditar en ella para que nadie pueda arrancar esa palabra que hay en tu corazón. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, dice Jehová. Es tiempo de volver a vivir conforme a la palabra y a meditar en ella. Ya deja de estar meditando en otras cosas que no edifican tu espíritu y medita en la palabra de Dios. Tú quieres bendición, tú quieres ser prosperado, tú quieres ministerio, tú quieres unción, tú quieres poder, me falazo, tú quieres que Dios te use como comienza a meditar en la palabra y a ponerla por obra, a practicarla y a vivirla para que tú veas cómo serás bendecido. Dios te bendiga. Salgo ya. Tengo que ir para Morovi, para el pueblo administral. Comparte este video. Vuelvo y te repito, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ya que muy pronto voy a estar dando unos estudios bíblicos acerca de unas cosas que el espíritu me mostró y yo quiero que tú formes parte de esa bendición. Así que entra al link que te dejé ahí. No te cuesta nada ni te vas a tardar media hora, solamente un minuto. Entra ahí y ve donde dice suscribirse. Le das un clic y te suscribe. Comparte este video porque muchos tienen que comenzar a vivir la palabra para que sean bendecidos y prosperados por el Señor. Esta noche vamos a estar en nuestra emisora. Por eso te pido que te suscribas al canal de YouTube para que cuando estemos en la emisora en vivo también nos puedas ver y sintonizarnos. La gloria es de Dios siempre. Él no la comparte con nadie. De Él es el poder. Él es el que habla. Dios es el grande. Dios te bendiga. Estamos orando por ustedes. Vamos a seguir orando. Así que Dios le bendiga. Comparte este video y es tiempo de vivir conforme a la palabra. Es tiempo de practicar la palabra. Es tiempo de ponerla por obra para que Dios nos pueda prosperar espiritualmente y seremos como árboles plantados. Más falay junto a corrientes de agua que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. todo lo que tú vas a hacer desde este día en adelante dice el Señor va a ser prosperado por mí porque vas a comenzar a vivir conforme a mi palabra y yo prosperaré todo todo lo que tú emprendas será prosperado por mí y mi gracia estará dice Jehová por cuanto vas a poner en práctica mi palabra y vas a meditar en ella. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte este video. La gloria es del Dios.